Música Soledad No sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo No sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo De mi primer amor Al que yo quería ya de mi sonido De mi primer amor Al que yo quería ya de mi se olvidó Decía que es posible Y no podíamos gozar Música